¿Qué es la mano izquierda? Mucho desde este momento, creo que es un acorde disminuido, esta es la forma que vamos a usar, ahí tienen el diagrama, ok, este acorde lo vamos a ir desplazando por toda la guitarra, semitono a semitono, es decir, traste por traste, mientras lo acompañamos con el arpegio que les voy a llamar ahí, ahí tienen el diagrama, primera combinación, Pa, I, M, I, Es necesario recordar la función de los dedos de la mano derecha, pulgar P, índice I, medio M, anular A, bien debemos recordar que cuerdas puede tocar cada dedo en la técnica del arpegio, el pulgar podrá tocar la cuerda 6, la 5 y la 4, el índice la 3, el medio la 2 y el anular la 1 y si hay algún cambio se especifica, Como verán, el diagrama parece, Pa, P sobre la A, es decir, que se toca al unísono, es decir, pulgar E anular al mismo tiempo Vean como lo realizo, bajo el pulgar y subo al unísono, Pa, y luego aparece I, M, I, Pa, I, M, I, Pa, I, M, I, el pulgar debería, en el ejercicio, ir alternando, como lo había comentado en la primera clase Desde la cuerda 6 a la cuerda 4 y de cuerda 4 a la cuerda 6 pasando por la cuerda 5 para lograr que el ejercicio tenga mayor efectividad Entonces coloco el acorde disminuido y empiezo a hacer el ejercicio Terminé las primeras 5 repeticiones, subo el acorde y comienzo con el siguiente ejercicio Claro, aceleré la velocidad de adrede para aprovechar el tiempo Ese ejercicio es genial para desarrollar la destreza de la mano derecha, no es la única combinación Voy a colocarle otras 3 combinaciones ahí para que ustedes las repasen en casa Entonces, esta ha sido la quinta entrega de tips técnicos Arpegio para la mano derecha para desarrollar más su destreza Muchas gracias Acá se muestran otras combinaciones para que practiquen en casa Recuerden practicar lentamente Gracias 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 Gracias